Durante el primer tiempo ambos equipos tuvieron oportunidades de gol pero no llegaron a concretarlas y prácticamente compartieron el dominio de la pelota. El primer tanto llegó con un pase desde la derecha que interceptó la defensa venezolana pero que lamentablemente el zaguero chancelloro cedió al argentino Araujo quien definió sin nada que hacer por parte del portero criollo Lima y subía de esta manera el primer gol del partido. A los 10 minutos Venezuela buscó el empate y lo consiguió tras una gran jugada del joven Febles quien cedió por derecha al mediocampista Yuandri Orozco, el mejor del partido quien marcaba el empate y nuestra selección de esta manera sigue soñando con la clasificación al Mundial de Colombia. Ahora nos esperan los anfitriones de la selección de Perú que aún no han logrado un solo punto en el torneo. El partido será el próximo lunes. El primer mandatario nacional, el comandante Hugo Chávez, felicitó a través de su cuenta de Twitter a Roa Chávez Candanga a la selección tricolor. Tremendo juego el de los muchachos del avino tinto. Ha sido una proeza empatar con Argentina. Es la generación de oro. Orgullo venezolano. No.